A veces hay que probar Uy, huele bien gacho Huele gacho, huele gacho Ok, una, dos, tres Había visto papita sabor hot dog Y papita sabor chili dog Pero nunca hamburguesa Vamos a llevar estas Aquí hay estas papas que se llaman todo rico Hay criollo, barbecue y esta es picada colombiana Vean todos los sabores que tiene Vamos a llevar estas Este tiene un poquito de todo, se llama de todito Y este es solo flaming hot Pero mira esto Venen unas papitas con sabor a mayonesa Había visto catsup antes Pero nunca mayonesa Estas de aquí son de multigrano Y vamos a llevar estas de wasabi para probarlas Espero que no muramos probando esto ¿Muramos o muramos? No sé Al lado de los chetos tenemos los piquitos Vamos a llevar unos piquitos Creo que son unas bolitas de masa Se ven buenos, ¿eh? Yo creo que esto es de aquí de Colombia nada más Se llaman choclitos Hay limón y hay picante ¿Las llevamos? Aquí tienen estos chetos horneados maxi Vamos a llevar unos para probarlos What's up, YouTube? Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Y yo soy Claudia Y el día de hoy estamos en Bogotá, Colombia Para hacer una cata de la patata Y vamos Es que no dejaba de ver la piernita Es que sí se antoja la patita Es que, oigan, hoy no desayunamos para poder comer esto Sí, la verdad es que hoy sacrificamos ir a desayunar frutita, un huevito No, la frutita yo personalmente no soy fan Pero yo te he visto muy frutal, ¿eh? No, man, es que estoy hecha de arepa literata El otro día te dije El otro día me dijiste que Ay, se me antojó esa lechuguita Y yo, ay, esa no es la Claudia que conozco Y viste la lechuga flaca que me sirvieron ayer Por eso no me dejó confiar por ellos Claro De hecho nos comimos un taco que era lechuga frita ¿Te acuerdas? El de alga Bueno, era alga Pero se sabe que el alga es la lechuga marina La lechuga marina Claro Es la lechuga que come Ariel El día de hoy vamos a probar papitas Compramos un chorro de bolsas Así que vamos a empezar ya Yo le digo que con los ojos cerrados Cada quien agarra una bolsa Y esa sea la primera que pruebo Las dos primeras que pruebo ¡Ay, los yupis! Yupis y... Ay, no, estas yo las quiero dejar para el final Ay, pero se acabas de decir que era la... ¡Ay, son de mayonesa! Yo personalmente quisiese que agarrara la de pollo Porque ya la quiero probar Ya voy a hacer caso Porque la neta yo tengo mucha curiosidad de las de mayonesa Entonces, pollito y yupi Yupi, yupi Tenemos sabor pollo y sabor cotorro Chocotorro Saludos a la cotorrisa que aquí tiene su papi ¡Uy, mira! Cotorro pudiente con iPhone ¿Sabes si tienen aire? Me las estoy comiendo en la ciudad donde las compré ¡Qué emoción! Esto huele... ¡Hijo, mano! A rosticería Esto huele a masa Vamos a ver Vas a maestros Estos son... No saben a nada Pero son como los rellenos que te ponen en las cajas Ya suelta Están listas para probarte unas papitas favoritas Una, dos, tres ¿Verdad que saben a pielecita de pollo? Estas se van en la documentada Ahorita no la vamos a dejar a alguien Que sí, saben literal a piel Cuando compras pollo rostizado y está quemadita la alita Cuando llegamos a Panamá, te hago una salsita Y la hacemos así ¡Ay, calo! Pero sí que nos llevamos unas nuevas Tienes razón, las que me trajiste de Rusia estaban vinculadas Porque me faltaba el aire El otro día me mandaron un mensaje Güey, así ya cuatro años Cuando me tocó ir al Mundial de Rusia Yo compré muchas papitas Y me las traje a México Para probarlas con Claudia Probablemente ustedes ya vieron ese video Pero lo que no saben Aunque hayan visto ese video Es que habían pasado como cinco meses De que yo había vuelto de Rusia Pero como yo no tenía espacio en mi maletita Dije, pues les voy a sacar el aire Así caben más bolitas Es que este señor no me respeta, güey No me quiere, güey La neta ya estaban bien rancias Te pido una disculpa Pero en mi defensa Pues yo también las probé También las probé Y yo me enteré Que andan de periquitos preguntando ¿Cuándo vas a intoxicar a Claudia? Me mandaron un mensaje el otro día Ahora me tocó ir a Qatar Para ser una guía de viajero del Mundial ¡Qué guía más árabe! Muy perrito Pero compré también papitas y dulces Y alguien me mandó un mensaje Un menchorteano Y me mandó un mensaje Y dijo Ay, qué padre que ya comprase papitas No hay que esperar aquí ¿Qué padre que te lo haces a Claudia? Bueno, mi madre Pero bueno Vamos a elegir cuál pasa A la siguiente parte El pollito chiquito ¿Qué te parecieron aquellas? Me gustaron mucho O sea, pero es como O sea, puedes tragar Simplemente por tragar No saben a nada O sea, simplemente es como Sí saben como a quesito Pero allá un quesito lejano Un quesito en otra galaxia Pero estas, mira Un quesito perdido Yupis, gracias por participar Pero no Y mira, son papas 100% colombianas Ok, cada quien agarra uno también Una, dos, tres No, no, no Agárrala Mira, es que hay que ponerlos todos así Sí, sí, sí Uy, los choclitos Ay, esto me emociona Como chanclitas Receta clásica de limón y pimienta Picante y alta en sodio Conscientemente casi no agarré cosas picantes Porque yo sé que no te gusta mucho Entonces, creo que estas son las únicas que te van a tomar Uy, huelen rico Ay, estos también Huele a papa, papa natural Huele a Recién cortada Como fritito, fritito Esto está bueno Huele, huele, huele Esos me gustan Ahí salió a caja, guácala Una, dos, tres Esto también es picante Estas también buenas ¿Saben? A mis fritos distintos de ajo No debimos haber puesto a competir estas dos Porque yo voy a luchar hasta la muerte por esto A ver Ven, solta para acá Güey, a mí sí me gustaron No, no Huele medio plero Soben al sal, limón A los sobrecitos Escriptor O sea, sí Pero están muy ácidas No son malas Pero estos son mejores Pero estas están muy más sudas A comparación de estas O sea, están muy bien O sea, no te gustaron aquellas Yo quiero que estas pasen a la siguiente etapa ¿Pasamos estas? Ay, estas también Bueno, pasamos las dos Nunca elimina nada ¿Estás dando la bruna? Dos ¿Por qué me atacaste? Uy Esta yo la quería Agarré las de wasabi Le van a encantar a Claudia Wasabi me c*** Ay, no, mira Y estos son piquitos que son bolitas de queso Ay, esos me acuerdo que me emocioné mucho cuando los agarré en la tienda Fueron muy chiquitos que los agarraste Pasabocas con queso Ay, pasabocas Vámonos Vámonos Ay, hijo de p*** madre Huele a mon Ay, no, esto huele a cartón y a muerte Ve nomás Diosito diciéndonos que el amor existe Esto me recuerda al desayuno brasileño que se llama bola de queso Ay, pues son como las que venden en Starbucks Güey, deli, güey A ver Ay, rata asquerosa Una, dos, tres Wow Literal es un bolitas de queso ¿Y saben a queso queso? O sea, literal son como las bolitas esas brasileñas Pero en papa Amamos los piquitos Ay, qué perfección Esto no existe en México Mira, de aquí al aeropuerto nos podemos ir Mmm, ven qué bonito los piquitos Ni modo, amiga A veces hay que probar Uy, huele bien gacho Huele gacho, huele gacho Ok, una, dos, tres Güey, ¿cómo estás aguantando tanto? ¡Ah, la bestia! ¿Es neta? No es la peor papa del mundo ¿Cómo estás soportando? No es la peor papa del mundo Yo, la peor, la peor Si es la de pepinillo agrio Esa es la peor papa que probaba Pero se sabe que cuando trajiste de Rusia me gustaron las de cartón ¿Te acuerdas? Que salga como a cartón No, pues amiga Expirado No, pues es que todos sabían a cartón Ya era una melcocha ahí vieja Yo no la compraría Pero si hubiera la peda y no hubiera otra cosa que traga Me la chico Mi grito fue real Ya sé que parece exagerado Pero mi grito fue real De que una papa te quisiera hacer tanto daño, ¿sabes? Huele, sabe como a... Como a qué te diré O sea, que no deberías de comprarlas, güey Es que no, no Son de lenteja aparte Son papas de lenteja O sea, no sabe mal, la verdad Pero yo no las compraría No, pues no, ni yo Pero estas con un dipsito esos de los de Chibi, mira Cuando te dé COVID y no te sepa nada Se te queda como pegado en la lengua Ok, una, dos, tres Bueno, pues ya era hora A mí me salieron los trocitos Me encanta el dibujito que parecen pollitos Tienen bracitos No, ve, es el piquito Ah, son pollitos Pensé que eran bracitos Son pollitos, pero no sé si saben a pollo Trocitos de harina de trigo con sabor a pollo Ah, ok, yo pensé que iban a ser de queso Y acá tenemos Son Margarita Que creemos que es la marca de Sabritas en Colombia Que se llama así Porque es la misma Mismo logo Y son onduladas de mayonesa Qué raro Amo la mayonesa Yo he visto Yo he probado papitas Ahora catsup Y sabor mostaza Pero nunca mayonesa Vamos a ver Hijo tu p*** madre Huele de él Estas están A pura mayonesa A la bestia Güey Esta Esta es la consistencia perfecta de una botana Crohn Tensa, gruesa Que se llaman Hay unas en Mérida En Mérida hay unas papitas que solo venden ahí Que se llaman charritos o algo así Ay, los que están mami, mami siempre Los amo Una vez me traje una caja entera Estoy muy triste Sabe a papa salada normal No sabe a mayonesa No sabe a pollo Solo huele Pero la consistencia es ideal Huele a mayonesa Pero no sabe Sabe a sal No, si sabe a mayonesa Te lo juro A mí no me sabe Si sabe a mayonesa Pero no sé si es algo que quiera comerme a mordidas mayonesa ¿Estás de acuerdo? Yo me la como cucharadas Chalburio sola No son malas pero no Es que a mí me gusta la consistencia Es que están más sudas Ajá, me gusta eso Y esto para cagarlo está cabrón Ninguna pasa, verdad Ay, los colombianos ahorita en protesta que abuelan Ay, que fuera Güey, yo ya quería probar estas Ay, picada colombiana Plátano maduro Chicharrón Y esto es sabor hamburguesa Me está fallando la verdad Colombia En que la bolsa imite el sabor ¿Por qué? ¿Por qué no ha sabido? Pues la de wasabi si no supo ¿Cuál no te supo? Claro que sí Las de queso Las de pollo Güey, sí, pero compramos como 20 Y nada más no supieron dos Pues la de wasabi si no supo ¿Cuál no te supo? La de mayonesa Estoy muy molesto Pero sí huele Y sí sabe A mí que me dejas que huela ¿Por qué tú lo que quieres es una cuchara de mayonesa? No la papa Chabón, yo ¿Qué más? Gelman's McCormick Patrocínense Y las dos juntas Lo que no hicieron por Pedrito Zola Que lo van a andar haciendo por ti, mija No, hombre Ay, vámonos Huele de curiosón Este también Huele a que se les quemó la hamburguesa A ver Ay, chinga Y tienen papas de diferentes Ay, me asustaste Pensé que iba a salir un cucaracho de ahí Ay, huele bien rico A mí sí me gusta Está muy quemada, ¿no? Miren Mira, viene un chavo Una papa quemada Ese, alguien A mí, alguien, explíqueme qué es ese No, explíqueme por qué la papa está quemada Es una palomita de masa Es un chicharrón, ¿no? Sabe a sal Voy a ver las papitas Pero la papa flaca está Sí, sabe a sal Es que vean Hay tres tipos en esta bolsa Están las papitas normales Ay, la más vlogger No está funcionando ¿Quieres ponerla o me les platicas? Ponme al Ay, cierren los ojos Imaginen la papa flaca Y luego están estas de plátano maduro Eso sí es plátano plátano Esto sí es plátano plátano La más vlogger Espérate, espérate Tápate la cara, tápate la cara Ahí huele al plátano No, voy a hacer No Así Me refiero a esto Ay, pues es tapa la papita No tapa la cara Ahí está Y el chicharrón Que les enseñó A ver Pruébala bien Pruébala bien No, por eso no te sabe Pruébala bien ¿Verdad que sabe salchicha? Esto es tan horrible Perdón Horrolosa ¿Por qué sigues tragando un tonel? Porque quiero saber Si estoy equivocado Es como cuando estás con el tóxico Ya me tiene hasta la madre Me gustaría saber si estoy equivocado Pero esas sí saben a todo La papa plana está culera No, a mí sí Pero la de plátano está bien buena A mí me gustó la papa plana Y la bolita y todo Eso a mí me gustó mucho Estos los platanitos son los míos Nuestras últimas dos participantes Estas son las criollas Con... Pues sí Se dice criollo Estos son los chetos normales que conocemos Chetos horneados Max Pero ¿sabes qué? Tienen el color de los flamingos Tiene una papita Ay, qué bonita Muy yesbel Muy yesbelta y hermosa Es la papa con más estilo Que he visto Muy sofisticada Se me hace que son las mismas papas Del principio Pero de otra marca Pues vamos a ver Pero saben a cheto Saben más a cheto O sea, en una galaxia muy lejana Donde el cheto pudo haberse producido Saben a cheto A ver, vamos a probar Sí, tienes razón, güey Sí, son las mismas Bueno, pero sirve para comparar ¿Estas de qué son? Ay, están muy quemadas A mí solo me tocó una bonita, entonces ¿Esto qué? Déjenme buscar a la huella Me gusta Ah, aquí dice Papa criolla Yuca Plátano maduro Y chicharrón Oye, pues aquí le echan todo Una comida balanceada y completa Sí, es cierto Aquí viene un chicharrón y todo Toda la granja Toda la agricultura Pero igual No sabe a nada Qué padre, ¿no? Todo el ganado Toda la agricultura aquí Muy padre Estoy muy molesta Por un asco todo esto Realmente Si van a venir a pedrarme los colombianos Yo no diría eso Porque tenemos una bodaca Pronto Ay, gatita y cami Ok, va Ok, la peor Para mí La de wasabi Para mí es la peor No No, no, no Esta Esta Bueno, la verdad ¿Por qué estás sabiendo? La neta, la neta Sabe a los sobrecitos de limón y sal La gente La gente Va a regresar el video Al momento en el que hiciste ¡Qué chavocho! Yo no digo chavocho nunca Le hice así Bueno Ojalá sea re verdad tu recuerdo Bueno Ya me debes dinero por el más débil Estás Mira, todo esto es testigo Dios y ellos son testigos Ay, Dios, a mí no me metas Lolita Cortés Sí salió Me hace un pelado Pero bueno Este es el momento del video En el que dejas un jiji, un jajaja Un comentario, un emoji Donde dicen un asco de video No No, 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 no Digan lo que sea posible No digan lo que piensen No, solamente digan cosas bonitas Ya sea, a menos que piensen Cosas bonitas Que sí estaría padre Que piensen las cosas bonitas Pero piensen Vinimos a este viaje de vacaciones Y nos acordamos de ustedes Y por eso nos estamos Envenenando internacionalmente Ok, ahora sí Las mejores Y el premio va para Piquitos Bravo Yo digo que estas son las tres ganadoras Este por consistencia Este por sabor Y este porque lo tiene todo Este sería el novio perfecto Si fuera humano Bueno, este también Esa es la que vamos a meter Ilegalmente en Panamá Nos vemos Claudia, muchas gracias Por acompañarme en esta Gran aventura Un asco Pero un placer Ahorita armamos un mix de todo Y nos echamos nuestro Paquetaxi internacional Y nos vemos en el próximo video Chao Chao